Buenas amigos que tal estáis bueno pues espero que bien fijaros vamos a empezar a hacer una nueva serie de vídeos también en este caso pues tienen que ver con el aire acondicionado que realmente fue con lo que con lo que yo empecé antes de las calderas y la fontanería pues bueno estuve varios años instalando aire acondicionado en este caso del sector doméstico con mi amigo y compañero pues con bernabé garrido al que le quiero mandar pues muchos saludos el marcho para málaga y bueno ya pues tiene una gran empresa y bueno además del sector doméstico pues ya tocaba todos los palillos del aire acondicionado lo que tiene que ver también el sector industrial así que bernabé espero que estés bien fijaros me comentaban que como sabían si la máquina había dejado de funcionar si estaba averiada la máquina o era el mando a distancia hay unas pruebas muy sencillas para saber si el mando a distancia está mal aunque es como sabéis pues la split también tiene la tecla para que no funcione directamente pero bueno las diferentes opciones que tenemos en el mando pues claro no la no las podemos utilizar entonces claro evidentemente lo primero que vamos a ver si están bien las pilas claro una vez que hemos puesto las pilas seguimos dando y que es lo que pasa que no no nos funciona como comprobamos si está bien o no el mando es muy sencillito mira hoy día ya cualquiera tenemos pues teléfonos de última generación y como podemos ver si si funciona bueno pues en modo cámara con una cámara digital o con él la misma cámara del teléfono ponemos en modo cámara el teléfono y es muy sencillito nos ponemos y le empezamos a dar a la tecla a la vista humana no somos capaces de detectar que está enviando una señal pero si le ponemos la cámara delante si que se ve mira os lo voy a mostrar fijaos vamos a poner la cámara de el móvil aquí delante creo que la veis bien y ahora vamos a empezar a darle le ponemos la señal como la manda la manda y perfectamente se ve si yo lo quito pero si lo pongo ahora está mandando la señal o sea es lo que nosotros veríamos a través de la cámara vale una manera de saber si funciona o no el mando nos está mandando señal que lo que pasa puede ser que la máquina lo que es la tarjeta receptora de señal nos esté fallando en la máquina de aire acondicionado ya sabemos que el mando está bien otra manera sencillita de saber si el mando tanto de aire acondicionado como de cualquier otro aparato está funcionando o no es con un aparato de radio mira yo tengo aquí este reloj un reloj despertador radio mira vamos a darle volumen si yo le doy a tiene que tiene que hacer una una interferencia el mando mira 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 veis el pu? no Bueno, pues, curioso, ¿verdad? Bueno, pues es otra manera de saber si el mando a distancia está bien o no, ¿eh? Es una cosa muy sencillita, pero me lo han preguntado recientemente y, bueno, me venía a la mente cuando yo era joven. De todos modos, como os digo en breve, también quiero mostraros cosas muy básicas del aire acondicionado. En un vídeo de presentación os hablaré de diferentes medidas y hablaremos sobre todo del sector doméstico, cómo instalarlo y que quede chuli, ¿vale? Hasta, pues, algunas de las averías más frecuentes. Espero que os haya gustado, amigos. ¡Suscríbete al canal!